Hoy, Tlaxcala es el estado con menos delitos en el país. Todos los días, a primera hora, coordino el Gabinete de Seguridad. Reforzamos la capacitación y certificamos para tener una policía cercana y confiable. Invertimos en obras relevantes de seguridad, como nuevo centro de justicia para mujeres, e iniciamos la construcción del C5I. Falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando para tu tranquilidad. Primer informe, Lorena Cuellar, transformación y bienestar que se siente. Gracias por ver el video.